Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenidos a su programa favorito de la semana, a su repaso favorito. ¿Cómo estás, Titi? ¿Todo bien? Vamos a poder repasar esta semana. Yo bien, gracias al Señor. Cansado. Bien, vamos a partir. Le vamos a pedir a la Titi que nos pueda leer los saludos que hay en las redes sociales. Ya pues, tenemos, mira en YouTube, saludos de la Jennifer. Nos dice, hola chicos, cuán importante es reconocer que todo lo que poseemos es gracias a Dios. Me encantó el enfoque de esta semana. Un abrazote a ambos. Abrazo también para ti, Jennifer. Nos encantan tus comentarios lindos. Manuel Hernández nos dice, saludos Mati y Titi. Que tengan un feliz sábado. Estuve viendo el multiver de la semana pasada. Creo que la Titi fue la única que tenía clara en la película. O fue la única que realmente estudió. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo para ti también, Manuel. Muchas gracias por tu halago, amigo. Y termina diciendo, el Espacio Podcast es el mejor. Nos ha alegrado mucho que les ayude, que les guste este Espacio Podcast, chiquillos. Todo esto es para honra y gloria de nuestro Dios, ¿cierto? Y para su ayuda. Así que... Saludos, amigos. Nos vamos a preparar más solo por usted. Solo para suplir sus necesidades. Ese es el saludo. Agradecemos los saludos. Que el Señor les bendiga a donde nos escuchen. Recuerden que todos nuestros materiales siempre están en Ministerio Joven, Unión Chilena, en YouTube, en Instagram. Y en Espacio Podcast, en Spotify. Subido puntualmente los viernes. Vamos a iniciar. Así que voy a hacer una oración para poder compartir esta lección hoy que fue un tanto perturbadora. Pero bueno, vamos a estudiar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta semana porque podemos estudiar la palabra del Señor. Porque nos permite en comunidad, ¿no? Hacerlo no solo yo o solo la Titi, sino que con todo este lindo grupo de maestros de Escuela Sabática que comparten también. Te pido que los bendigan donde están. Y que esta lección sea fructuosa para nuestros días y para los que estudian con nosotros. Te lo pido en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicio. Vamos a comenzar con la lección ya número 7 de este folleto. Que lleva por título Acas, el dador malvado. Como siempre tenemos una historia para contextualizar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un hombre que se llama Luchiesi, ¿cierto? A este hombre alguien le sugirió que se contactara con un sacerdote de la religión ocultista afro-brasileña. Y él pensó, ¿por qué no? Y cuanto más avanzaba en este culto, él más prosperaba. Tanto que un día el sacerdote le dijo que si quería que su negocio siguiera creciendo, tendría que sacrificar más. En este momento el hombre se horrorizó cuando el sacerdote le dijo que la entidad que lo guiaba pedía la vida de uno de sus hijos en sacrificio. Él se fue de aquel lugar y decidió nunca más regresar. Pasa que esa misma semana empezó a perder uno a uno todos los camiones que tenía este hombre. Hasta que solo le quedó un pequeño departamento. Estaba perdiendo todo lo que tenía. Ya no tenía que comer. Así que envió a su familia a la casa de sus suegros. Se quedó solo, lleno de angustia. Y ese mismo día, gracias a Dios, un vecino suyo adventista le ofreció un estudio bíblico. Luego de un tiempo toda la familia se bautizó por la iglesia adventista. Y en condiciones muy humildes, comenzando un negocio desde cero, le dijo esto al pastor. Ahora tengo paz y libertad porque adoro al creador de los cielos y la tierra. Vamos a estudiar en esta semana la historia del rey Acaz. Que va a mostrarnos una terrible pérdida de rechazar la invitación de Dios de probarlo. Y que dar sacrificio no necesariamente es una virtud o una característica positiva de carácter. A menos de que elijamos, ojo, al receptor adecuado. Así que de esto vamos a hablar esta semana, Mati. ¿Tiene algún dato de alto impacto? Sí, mira, este es de alto impacto. La vida de Acaz, horrible. Un hombre malvado, creo que por temor. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Pero quiero hablar hoy día de los sacrificios humanos. Bueno, Acaz se habla en los libros de los reyes que llegó a sacrificar hasta a su hijo. Cosa horrenda para una persona. Perturbadora y oscura. Entonces quiero hablar un poquito de qué es esto de los sacrificios humanos. Por qué se llegaban a cero, ¿no? Y siempre fue un acto religioso, así como el canibalismo o la caza humana. Y se cree más o menos, los registros más antiguos están dentro del milenio antes de Cristo. Entre el año 800, el 300, por ahí, varían los registros. Se hizo muy popular en África esto, y también en Asia. Y en algunos lugares recónditos de Europa. Incluso, no sé si recordarán que los romanos, a los que no eran romanos, les llamaban como bárbaros. Y era porque quizá habían de estos tipos de sacrificios en esas culturas, aunque en Grecia también existían en algunos lugares algo parecido. Luego se supo, ¿te acuerdas Titi, que los aztecas hacían algo similar? Los aztecas sacrificaban humanos. Mira, este dato es perturbador. En cuatro días sacrificaron 80.000 personas que eran esclavos, eran personas de la cárcel. En cuatro días mataron 80.000 personas por sacrificio humano. ¿Y cuál era el fin de estos sacrificios? Lo mismo que hizo Akash, ¿no? Buscar la bendición de los dioses. Ahora, lo más raro es que esto se practicó en muchos lados. Por ejemplo, en algunos lugares se pedía para protección, como en Japón. En Japón existía algo que llamaba los pilares humanos. Que eran muros con figuras humanas, se llamaban los pilares humanos, ¿no? De protección. Pero mira lo que hacían, metían mujeres en cofres, en sarcófagos, vivas, debajo de esos muros para la protección. El registro más antiguo que hay es en Jerico, la ciudad conocida por haber sido destruida por los judíos. También, después de ellos, vienen los mismos egipcios. Incluso, este dato lo conozco hace harto tiempo, pero en el Valle de los Reyes, donde están hartas tumbas egipcias, se encuentra la persona muerta, que es la dueña de la tumba, dígase faraón, dígase un millonario del tiempo egipcio, y alrededor de él a veces hay animales enterrados con ellos y mucha servidumbre. Hay tumbas que se ve con mucha gente que es la servidumbre, porque ellos esperaban llevarse la servidumbre a la otra vida. Y esto, en la Biblia, es explícitamente prohibido. En Deuteronomios 12, 30 al 31, se dice que estas cosas no deben pasar en ellos. Pero en Deuteronomios 18, 10, dice que no se haya en ti, y mira con qué lo asocia. Gente dice que pase a sus hijos por fuego, ni pregunten a los magos, ni a los astrólogos, ni a los brujos. O sea, con eso se liga, ¿no? El sacrificio humano se liga explícitamente con la brujería, con algo que es abiertamente satánico. Ahora, ¿qué es lo que se habla en el sacrificio humano y con esto termino, no? También de la Biblia, porque hay un ejemplo. ¿Te acuerdas, Titi, quién es el personaje que casi sacrifica a su hijo? Abraham. Abraham. Esto se llama la libación, ¿no? Que es lo que yo he hablado algunas veces, que habla Sorin Kierkegaard en su libro Temor y Temblor. Pero en la libación, aunque Abraham no cuestiona nada, y aunque le cuesta como aceptarlo, se entiende, ¿no? Porque él no duerme en varias noches. La libación era un ejemplo de que la fe llega a tener esto, ¿no? Pero más que hablar de eso, quiero decir que en esta libación no se alcanza a sacrificar a Isaac porque Dios no es un Dios que necesita aplacar su ira y nos pide sacrificios, sino que de eso trata la lección, ¿no? Que lo que nosotros hacemos como sacrificios son a base de la gratitud, porque Dios ya lo dio todo. Como por ejemplo, él mismo en sacrificio. Así que esos son los datos perturbadores de esta semana. Espero puedan ser útiles, pero no se sacrifican cosas, ya por lo menos no se sacrifican cosas vivas, ¿no? Gracias al Señor. Aunque incluso, y con esto termino, ¿no? Sacrificios no solamente fueron extranjeros, sino que también en Chile tuvimos, hemos tenido sacrificio humano, ¿no? Como la niña que está, se llama The Maiden, la jovencita que es la momia más antigua del mundo, que fue encontrada aquí en el norte de Chile, que está acá en el Museo de Historia Natural en Quinta Normal, que también se practicaba aquí, como en el sur también hay una época en que se practicó algo. Ahora viene Escrib. Primero voy a leer el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Segunda de Crónicas 28, del 16 al 27. Voy a leer el 19 y del 21 al 25, que son así como un resumen de lo que estamos hablando. Ciertamente Jehová humilló a Judá por causa de Acás, rey de Judá, porque él había permitido la corrupción en Judá y había actuado gravemente contra Jehová. A pesar de que Acás había despojado la casa de Jehová, la casa del rey y la casa de los gobernadores para darlo al rey de Asiria, éste no le prestó ayuda. En el tiempo de su aflicción, el rey Acás permitió en su infidelidad, perdón, persistió en su infidelidad a Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también le ofreceré sacrificio para que me ayuden a mí. Pero ellos fueron los que lo hicieron fracasar a él y a todo Israel. Además de esto, Acás recogió los utensilios de la casa de Dios, destrozó los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén e hizo lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando a ir a Jehová, Dios de sus padres. Mati, cuéntanos qué te pareció el texto de esta semana que rescatarías. Ya mira, voy a decir la aplicación que quiero hacerle, y después voy a hablar de lo que quiero hablar. Pero estos sacrificios que son extremos no puedo dejar sin hablar de una aplicación del dato perturbador que dino a los sacrificios humanos. Y es que darlo todo por una entidad maligna, hay una aparente, no sé si llamarlo bendición, pero hay una aparente victoria, que es lo que pasa con la vida de Acás. Siempre sucede, hay una aparente. Y bueno, para la gran parte que supongo yo que son los que nos escuchan, son adventistas, los que leyeron el viaje a lo sobrenatural, Roger Mornieu. Se habla del amigo de Roger Mornieu que siguió en esta secta y él aparentemente se veía una persona exitosa. Pero mira, contexto, quiero hablar un poco del contexto porque al llegar y hablar de Acás como que se entiende poco. Pero después de Salomón, Jeroboam y Roboam se separan, Jeroboam en el norte con el reino de Israel, o el lugar de donde reinaban las diez tribus de Israel, y Judá queda al sur. ¿Qué es lo que pasó con el norte? Tuvieron solo diecinueve reyes y los diecinueve reyes fueron malos, todos hicieron cosas malas. Es más, en el norte, en Israel, fue la bagunza, como dice mi esposa. El caos. ¿Por qué? Porque todas las personas fueron nueve dinastías, o sea, se mataban. Pasaban dos reyes o tres reyes y se mataban. Los mataban, mataban a toda su descendencia y otra dinastía reinaba. No así en el reino del sur, que era el de Roboam, que fueron veinte reyes. De estos fueron doce malos y ocho buenos. Y este que vamos a hablar hoy día, uno de los malos. Pero esta siempre fue dinastía de David, o sea, ellos nunca se mataron entre padre e hijo, o digamos, se cambió la dinastía, ¿ya? Eso quise decir, nunca se cambió la dinastía. Y mira lo que pasa, en el tiempo del reino del norte, o sea, en Jerusalén, que todas estas dinastías que yo dije las nueve, en la última, o en la penúltima, estaba reinando Pecaías, y Peca lo mata y empieza a reinar. Y este se alía con un rey, o con una persona que se estaba revelando a Tiglath-Peser, que era el emperador asirio. Se revela con Rizin, ¿ya? Y estos dos dicen, vamos a conquistar al rey del sur, que aquí es donde estaba, Acas, ¿ya? Ese es el contexto de Acas. ¿Qué pasa con los asirios? Los asirios eran súper malos. Los asirios mataban a diestra a siniestra, y cuando matan, por ejemplo, a los de Israel, porque después se deshacen de la parte del norte de Israel, ellos los que dejaban vivos los mandaban a los extremos de la tierra. Por eso los judíos nunca reconocieron a los de Samaria, porque se traía gente extranjera a vivir ahí, ¿ya? Entonces, en este contexto, vive Acas. Entender que hubo reyes buenos ya en ese periodo. Por ejemplo, el hijo de Acas, que es Ezequías. Que él sí se rindió a Isaías, que vemos después, en el mismo capítulo, en el capítulo siguiente, cómo Ezequías busca a Dios cuando los asirios lo atacan, los filisteros lo atacan. Lo que no hizo Acas. Y Acas, y vemos esta vida de Acas, ¿no? Una vida de miedo. Eso yo quiero decir, que la vida de Acas fue una vida de miedo, porque el man, cuando se vio acorralado por Rizías y Pekka, el man le pidió ayuda a Tiglath-Peser, que él se la da, ¿cierto? Tiglath-Peser se la da. Entonces, un hombre que reina así con miedo, va a ser finalmente subyugado por cualquier cosa. Como fue Acas, ¿no? Que fue subyugado por Tiglath-Peser y todos sus dioses. Y la historia es súper triste porque él se encuentra, Tiglath-Peser lo libera, ¿cierto? Finalmente se acaba con Rizin. Destruyen Israel, o separan Israel, lo que dije antes. Y este hombre dice, voy a encontrarme con Tiglath-Peser. Y al reunirse en Samaria, él ve el altar a los dioses de Tiglath-Peser y le pide a Urias que al sacerdote, házeme un altar igual. Y antes de él llegar de vuelta, ya había un altar. Y después se habla muy feo. Se dice que en cada rincón o en cada esquina, ¿no? Es como una forma de decir, en cada esquina había un altar. Y él le oraba a sus dioses. Y no solo eso, sino que le manda los tesoros del templo de Dios a Tiglath-Peser. O sea, le rinde de inmediato honor a otra persona que no es Dios. Y reitero lo que dije al inicio, ¿ya? Y en realidad, esta es como la lección... Esto es como la reflexión que quiero sacar de esto. Cuando se le rinde a dioses paganos, hay una aparente victoria, ¿ya? Hay una aparente, porque eso es lo que pasa, es una aparente. Pero finalmente, esta aparente victoria, fue una victoria final para Cass. Finalmente, ¿el hombre ganó todo lo que pidió? ¿O tuvo todo lo que quiso? Incluso muchas de las cosas que él tuvo, después todos los reyes tuvieron que destruir. La Josías, que fue el último rey bueno de la historia de Judá, destruye todo. Tuvo que deshacerse de todo, así minuciosamente, de todo lo de Cass aún. Porque Sequías ya se había deshecho de alguno. Aunque dice por ahí que Sequías el reloj, ¿no? Porque en el tiempo de Sequías se ve un reloj, el reloj de Cass. Pero quiero decir esto. Siempre cuando se rinde, así como la historia de la introducción, a dioses paganos, incluso a Satanás directamente, y se sacrifica todo, eso es lo que pasa, que el mal demanda algo extremo, algo aún peor. Y aún así da una victoria aparente, pero no es una victoria. No así como le pasó a Sequías, ¿cierto? Que fue un rey bueno, que se rindió a Dios, y el Señor lo libró de todo, que fue lo que hizo lo correcto. Y quiero decir esto para terminar. Hay siempre en el mal aparente paz. Aparente victoria. Pero Jesús dice que Dios da esa paz que es sobrenatural, que no puede dar el hombre, y que nunca la va a poder dar. O sea, es una paz que está fuera de este mundo. Y haciendo el alcance a un texto de Ellen White del viernes, Dios nos da de todo para que eso se lo rindamos a Dios, o hagamos negocios con Dios. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Vivir en paz con nosotros, haciendo transacciones y ocupando esos instrumentos para Él. Y Él dice, incluso la versita decía que los dones eran como el dinero. Él nos da los dones para que los invirtamos en Dios, así como nos da el dinero para que los invirtamos en las cosas del Señor. Y Él nos va a dar victorias, nos va a dar paz, y nos va a dar una real victoria. No una aparente victoria como la que da Satanás. Y vemos cómo la gente pagana hoy día, ¿no? Que disculpen que lo diga a los que les gusta la música secular, pero miren cómo termina la gente que le rinda a Satanás, y hace música secular, música pop. Miren cómo termina. No así, el siervo de Dios que le rinde y Dios le da su paz. Muchas gracias, Mati, qué importante. Y les digo algo, yo me puse a llorar con esta lección. Estaba como muy terrible lo que le estaba pasando. Y ver que alguien toma tantas malas decisiones, como que es un poco angustiante, sinceramente. Y bueno, recalcar que este hombre tuvo reprensión, tuvo alguien que le tuvo como el grillito que tenía de su conciencia. Alguien le habló mientras estaba cometiendo todas estas maldades. Y Isaías le habló. Y en Segunda de Crónica no es el único lugar en el que se habla de Acas, sino que en Isaías 7, 10, dice Jehová volvió a hablar a Acas diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, de abajo en el Seol o de arriba en lo alto. Y Acas, miren lo que le respondió, no pediré ni probaré a Jehová. Acas se dio cuenta, porque alguien le dijo, Isaías reprendió a Acas por lo que estaba haciendo, entonces significa que le estaban hablando que no está bien lo que está haciendo. Y él abiertamente rechazó a Dios. Qué fuerte es hasta dónde llega el humano rechazando el espíritu de Dios. Qué fuerte es que se nubla tanto la conciencia, tanto la razón que llegan a ofrecer a sus propios hijos para tener el favor de estos dioses. ¿Qué estaba pensando Acas en ese momento? Estaba entregando mucho más de lo que Jehová le estaba pidiendo. Jehová solamente le estaba diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, de abajo en el cielo o de arriba en lo alto. Solamente estaba pidiendo una cosa. Pero los otros dioses, los demonios, ¿qué le estaban pidiendo? Le estaban pidiendo, dame todo lo que tengas, dame tu hijo, dame todo. ¿Y qué hace Acas? Está entregándole todo. O sea, estaba con... Yo me imagino que tenía un velo en sus ojos que no le permitía ver que lo estaba entregando todo. Y el Señor, que quería hacer lo mismo por él, quería bendecirlo, quería hacer lo que él estaba buscando, con tan poco, que solamente lo reconociera él, solamente lo eligiera él. Qué triste es que este hombre se haya degenerado de tal manera por solamente rechazar esta prueba que el Señor quería para con nosotros. Entonces me lleva a pensar en... ¿Qué pasa cuando el Señor no está diciendo que también quiere que lo probemos? Ojo, estamos cayendo en lo mismo de Acas. De repente estamos pagando, no sé, una millonada de dinero por un celular nuevo. Estamos pagando una millonada de dinero por un plasma que esté de acorde a la sala que tenemos. O invirtiendo en alguna cosa. Pero ¿qué pasa con el Señor que quiere bendecirnos? Que nos está pidiendo muy poco. Que nos está pidiendo solamente el 10% de nuestros ingresos. Y nos cuesta. Nos cuesta tanto elegirlo. Nos cuesta tanto probarlo. Para saber que él es el dador de todo. Para reconocer que él nos está dando todo lo que tenemos. Entonces, nos pasa mucho. Y corremos también el riesgo de ignorar esta voz profética. O la invitación de Dios que nos está haciendo probarlo. O sea, Malaquías 3.10 dice, O sea, el Señor dice, prácticamente, pruébenme. A ver si los bendigo tanto hasta que sobreabunde. Y nosotros, ¿qué respondemos a esta invitación? No probarlo luego de esta invitación significa que seguimos la misma conducta de Akash. Estamos bloqueando, estamos trancando la puerta de nuestro corazón. Y estamos excluyendo la fe que el Señor quiere que le tengamos. Y Akash cometió todos estos errores. Y yo creo que no empezó cometiendo los errores grandes, ¿cierto? Cometió, yo creo que se fue degradando a poco. Y puede ser uno de nuestros casos. Así que mire que no caiga. Y acepte esta prueba que le está dando nuestro Dios. Ahora viene Asimila. En Asimila quiero hablar un poco de la parte que me hizo llorar de este folleto. Cuando hablamos sobre los que ofrecieron su hijo, ¿cierto? Tenemos tres personas principales en esta lección que ofrecieron su hijo y por distintas razones. Y con distintos resultados. Tenemos Akash, Abraham y a nuestro Dios, nuestro Dios Padre. Rodeado de amenazas por todas partes, Akash necesitaba protección, ¿cierto? Y al sentir esta necesidad desesperada de ayuda sobrenatural, él ofrece esta posesión tan costosa. Qué triste imaginarnos esta escena, ¿cierto? De que Akash haya mirado al ojo a su hijo y lo haya colocado en los brazos del ídolo encendido. Siglos antes, Abraham enfrentó esta situación similar. Pero cuando Abraham estuvo por bajar el cuchillo sobre su ofrenda, una voz del cielo impidió que matara a Isaac, ¿cierto? Dios había provisto un sustituto para su hijo, la ofrenda más costosa de Dios, su propio hijo. Y aquí, la Biblia deja en claro que nunca se nos requiere pagar por nuestra aceptación con ofrenda a odismo. En cambio, nosotros somos invitados a aceptar la ofrenda más costosa de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como un regalo gratuito. Una propiciación por nuestros pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos dio lo más costoso. Y no nos pide tanto, sino que nos pide solamente y que lo probemos. Que probemos lo maravilloso que puede ser con nosotros. Ahora viene Aplica. En Consejo sobre Mayordomía Cristiana, Elena de Juay dice Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. Además de esto, Él pide nuestros donativos y ofrendas. Si los hombres son infieles en devolver a Dios lo que le pertenece, si pasan por alto la comisión dada a sus mayordomos, no seguirán teniendo la bendición de lo que el Señor les ha confiado. Dios ha dado a cada persona su obra. Sus siervos han de actuar en colaboración con Él. Los hombres, si así lo prefieran, pueden rehusar relacionarse con su Creador. Pueden negarse a entregarse a su servicio y utilizar indebidamente los bienes que les fueron confiados. Pueden dejar de ejercer frugalidad y abnegación. Y pueden olvidar que el Señor requiere que le devuelvan una parte de lo que Él les ha dado. Tales personas son mayordomos infieles. Amén. Bueno, ha sido una lección importante igual porque la Biblia tiene de todo. Tiene historias así, medias perturbadoras, medias oscuras. Y de algo nos tienen que servir. Espero que el Señor haya tocado nuestros corazones con esta lección. Que entendamos de que no hay a quien rendirle mejor ni más fruto que a Dios. Y nunca valer la pena rendirle a Satanás. No hay un caso que uno pueda decir verdad valió la pena. Así que bueno, estamos finalizando. Agradecemos siempre su compañía. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube. Tanto como en Instagram y también en nuestro Spotify llamado Espacio Podcast. Hagan este podcast el más oído de Chile. A ver si algún día la gente puede escuchar cosas que valgan la pena. Muchas gracias por su compañía. La Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? La próxima semana vamos a estudiar la historia de Jeroboam y Ezequias. Motivadores de la dadivosidad. Bien, solo decirles que se nos acerca el Global Youth Day. Para que estén atentos con su Ministerio Joven. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Que es, esta es su forma de estudiar la Biblia. No se sienta así como, oye, no estoy estudiando la Biblia. Esta es su forma. Para eso está hecho este folleto. Para que pueda aprender de la Biblia y de sus historias. Y nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. 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 Gracias.